El car sharing es un innovador servicio de alquiler de coches compartidos de uso temporal que nos permite utilizar un vehículo cada vez que lo necesitemos para desplazarnos o para realizar un servicio concreto. Es decir, solo pagamos por el tiempo real que utilicemos ese automóvil. Pero lo que se plantea como algo ocasional se está convirtiendo en un hábito que a la larga puede salir mucho más caro que el renting. Si solo utilizamos el coche 4 o 5 días al mes, el car sharing no sale rentable, pero la cosa cambia cuando el uso real llega o supera las dos semanas. Con lo que pagaremos por este servicio durante ese tiempo podríamos hacernos con un coche de renting durante medio año. Las condiciones del car sharing son similares a las del renting ya que no precisa pago de entrada ni mantenimiento. Tampoco seguro ni impuestos, pero hay que tener en cuenta que su coste mensual se sitúa entre los 400 y 450 euros, siempre que hablemos de un utilitario pequeño de los más baratos del mercado. El alquiler de un vehículo de estas características en renting se puede llegar a obtener desde 260 euros mensuales. En resumen, el renting tradicional resulta más económico para viajes más largos y en el que se requiera el vehículo todo el día. Si además eres autónomo, con el renting podrás desgrabar la parte proporcional del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!